Miren el desayuno que le hice al Alessandro Buenos días, segundo día que empezamos aquí Bueno, llegamos el jueves, hoy día es sábado, pero el jueves llegamos tarde, así que segundo día Oh, chiquillos, disculpen que los videos están así como medio desconectados Pero como les dije, no pensaba grabar mucho en este viaje, así que estoy grabando, agarrando lo que puedo De datos para darle, porque sé que es un destino bien exótico, no hay muchos videos en Youtube en español sobre este destino En fin, hoy día es el Saturday Market, el mercado de día sábado por la mañana Así que nos dijeron que allá podíamos comprar la fruta y todo Y siempre es recomendable ir a los mercados, porque conectas más con los locales Realmente conoces la comida que ellos comen, porque también venden comida fresca y cosas Así que, y te encuentras personajes en los mercados Así que voy a llevarlos al mercado un ratito Y ahora vamos a tomar el desayuno He estado durmiendo un montón acá, pero un montón Ayer dormí en la playa, no sé cuánto rato dormí, profundo Y, ah bueno, no es internet, ese es otro mega punto Acá en Cook Island cuesta un gigabyte cincuenta dólares Así que nos quisimos comprar, porque no es una necesidad en este momento Lo único que sería es para postear fotos de lo que estamos haciendo Lo que más me preocupaba era contarle a mi hermana que había llegado bien Para que le desear a mi mamá Porque yo nunca estoy desconectada cien por ciento En un viaje, creo que es primera vez Así que le mando un mensaje a un amigo Porque tengo mensajes para Nueva Zelanda Y no me respondió Ariel, ¿por qué no me respondiste? Así que espero que mi hermana sepa que estoy bien Cuando llegue a este video ya voy a estar de vuelta Así que, en fin Y he estado descansando un montón, así que súper rico Ya, empezamos este día sábado en Cook Island Buen día Es el segundo día ya, como les dije antes, cuando estamos tomando desayuno Y ahora vamos saliendo del lugar donde nos estamos quedando Que es Eze Está bien escondido el letrero Y vamos a caminar aquí súper cerca Les voy a grabar el caminito para que vean lo cerca que es Para arrendar una bicicleta Y ir al mercado que les mencioné también hace un momento También yo estoy segura que podríamos llegar a dedo Pero para hacer alguna actividad Un poquito de ejercicio Vamos a ver cuánto vale Y creo que hoy todo cierra a las 2 Mañana está todo cerrado Así que vamos a ver si nos conviene arrendarlas hasta las 2 O si es que nos hacen algún precio Y nos dejan mantenerlas hasta el 1 Miren todos los porritos callejero que hay aquí Hola Cachupín Say hi Chile Hola Chile Hola México Hola México Miren como queda completamente mojada Miren los pobres ¿Qué tal? ¿Qué? No shit. Caché en el platito, 14 dólares, pero para dos, para uno es demasiado. Aquí, Daniela Pujuelvo, estoy tratando de abrir el coco. Tiene que ser todos. ¿Quieres probarlo? Miren que él logró abrir el coco. Nos costó, tuvimos que usar un cuchillo, asesinarlo, pero ahora, salud. Está bueno. Aprobado. ¿Quieres? ¿Quieres? Tanta vacanza. Buena vida. Adiós. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo logramos abrir ese coco. Presten atención. haben, que hacer? Bien. No. No, no. No. No, no. Ni, ni. No, 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 no. 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 No, no, no.